Hola amiguitos Yo soy Ibonita Rocoto Me puedes decir Pichola En un nuevo video más Este me compró mi mami Me lo compró en la tienda En la tienda Onis Otomora Y se ha rechazado Hasta que luche Se barra Ay, me veo que se cayó Se barra Porque tiene pie Y tambor cariño Es con rojo y con azul Con verde Morrado Azul Este Azul ¿Qué color son sus ojos Pichoncita? Azules ¿Qué más a ver? Sápenlo ¿Qué más? ¡Guau! ¿Te ayudó? No, ya, ya, ya Así vea ¿Te ayudó a abrir tu cofre? Vamos a ver qué tiene ¡Guau! A ver, ya está todo bien A ver, ya está todo bien Vamos a abrirlo Vamos a abrir un lápiz con el lente Tres Esto es un lente Esto es un sello Esto es un lente para Para que lo mejor Para que lo mejore Tureta Para que lo mejore Ese caminón Lo veo bien Ya La obra es así Y la es ese A ver, enséñanos A ver, enséñanos Fuerte A ver, enséñanos ¿Cómo quedó? ¡Guau! Miren Eso es un unicornio ¡Qué bonito! A ver, ¿qué más? A ver, señor Ok ¿Para qué es esa bolsita? ¿Qué es la bolsita? Para Para color Esta bolsita Ah, la vas a Recordar ¿Y qué es eso? ¿En la pluma? No, este es el bolsito El bolsito El bolsito El bolsito ¿Verdad? 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 ¡Qué bonito! ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué más te compraron tu papá? ¿Verdad? ¡Verdad! ¿Qué más te compraron? ¿También te compraron? Un perfume Y también me compraron Un perfume ¡Guau! ¿Qué más te compraron tu papá? ¿Tienes que quitarle la papa primero? ¿Qué más te compraron, pichuquita? ¿También me compreado? Esto Me lo compro Por su amor Pero yo no sé La chiquita La chiquita Que tiene así De cinco años Chiquita Y se lo voy a quitar Esto Lo voy a quitar Esto Es lo que tenía No sé No sé No sé ¿Qué más te compraron ahí? ¿A mí? Aquí ¿Qué más te compraron ahí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Aquí ¿Qué más te compraron ahí? Aquí va a ser ahorita raras Compártelo Le da mucho like Ya te ve la campanita Si le gustaba la mochila O el peluche La de like Y dale mucho like Lo que le gustó Adiós Adiós Gracias.